La pregunta es, ¿ustedes van a dejar estos mismos días de incapacidad que en un contagio mínimo o en un caso leve de COVID va de siete días? Porque Estados Unidos lo había reducido a cinco días y luego te reincorporas a trabajar cinco días usando obligatoriamente el cubrebocas. ¿México va a reducir este tiempo de las incapacidades o permanece? Yo primero le diría, le aclararía que aquí nadie ha manifestado que hayan largas filas para obtener la incapacidad en el Seguro Social. Le reitero, hay un procedimiento, todo un protocolo establecido por autoridades laborales y por el Instituto Mexicano del Seguro Social para que alguien que esté contagiado de COVID pueda obtener su incapacidad laboral por ese contagio. Hay incluso una página, un portal habilitado para realizar los trámites y todos los días el Instituto Mexicano del Seguro Social revisa y actualiza la tramitología requerida para que incluso algún familiar o por vía electrónica se pueda hacer llegar la solicitud de incapacidad. Ahora bien, cada país define su política pública, su política de salud pública de acuerdo a los parámetros internos. Nosotros somos respetuosos de las decisiones que toman otros países, no forzosamente tenemos que compatirlos, así como los otros países en el concepto universal respetan las decisiones de política pública que el país toma. Gracias.